Estamos con Enrique Afonso. Enrique Afonso quizá a ustedes no les diga nada. En principio, para muchos sí. Mucha gente de Madeira, seguro. Muchísimo. Es un héroe. Es un navegante que ha dado la vuelta al mundo durante dos años y medio. Ha dado la vuelta al mundo durante dos años y medio. Termina de llegar de este periplo por el mundo. Enrique, ¿qué tal la aventura? Bueno, la aventura fantástica. Una aventura maravillosa. Una aventura que nadie sabía qué aventura iba a ser. Porque cuando me fui por el mundo, cuando decidí salir, fui con amigos, en un bar, tomando cervezas. Y me voy a dar la vuelta al mundo. Y uno decía, bueno, y el otro, bueno, y otro doy vino. Y el otro, y decía, bueno, me voy. Porque yo tenía la idea que el mundo era ahí. Y venía. Muy fácil. Vamos por el mundo. Su vida y su familia es el mar. Usted me lo ha dicho a micrófono cerrado. Sí, sí, sí. ¿Y su familia no tiene familia, por lo tanto? Claro que tengo una madre. Pero quiere más el mar. Tengo unos hijos magníficos. Tengo amigos fantásticos. Pero me gusta, no sé hacer otra cosa. Es que yo descubrí esto y no sé hacer más nada. Es que ya no consigo hacer nada más. Ya no voy a casa. Yo vivo en mi barco. Yo estoy en mi barco. Yo no la abandono nunca. Tú me invitas para ir a tu casa. Yo voy allá a cenar. Y si es tarde me dice, duérmete, no me duérmete. Tengo que venir para mi barco. Porque ya no consigo despertar fuera de casa. Usted es maderense. Sí. ¿Y cómo surgió? Ya me lo ha dicho, que en un bar con amigos tal, tal. Y esto, desde que se pensó, usted decidió hacer el viaje, hasta que lo empezó, ¿cuánto tiempo pasó? Desde el momento que dices, voy a dar la vuelta al mundo. Un mes. Nada. Y ha viajado solo. Bueno, después, no viajé muy solo, porque me llevo. Mientras, me llevo 200 litros de vino de madeira. Dos barricas de 100 litros, 100 litros, conmigo. Que es una historia del ciclo 18. Que se llama Vino de Roda. Hola. Porque en una de estas viajes, cuando pasó el comercio para la India, para todo el lado, los barcos barraván y llevaban madeira, vino de madeira, a vender, cambiaban y regresaban con otras cosas. Y en una de estas viajes, no venderan el vino todo. Y ahí, llegaron al comerciante, mira, perdona, no lo vendamos todo. Toma tu vino. Y el hombre, dice, bueno, no pasa nada. Fui probarlo. Fui, bingo. Y el vino estaba... Mejoró. Mucho mejor. Y entonces, ¿qué hacía? Llenaban las caravelas de vino de madeira, para hacer lastro, solo para ir y venir. Por eso se llama Vino de Roda. Y yo estoy haciendo una especie, dice. Sin querer, me encuentro con 200 litros de vino, y de repente el mundo, que era así para mí, como es Vito, se tornó en un huevo así. No, cuando llegué a Panamá, que me di cuenta, que dije, bueno, estoy lejos de casa. ¿Sabes? Bueno, ya que estoy en Panamá, después de pasar por Cabo Verde, Maravilla y todo, encontrar una familia. Bueno, ya te cuento la historia de la familia, que es, entonces. Y cuando llegué a Panamá, que me di cuenta que dije, wow, el mundo es grande. Y ahí me llego al Pacífico, me llego al Ecuador, Ecuador Marquesas, fueron 26 días de viaje. Y ahí ya comencei a ver que la historia, mi casa estaba cada vez más lejos. El mundo pequeñito aquel, estaba, el huevo ya venía de avestruz, ¿sabes? ¿Cuántos países recorrió? Recorrí, hay que contar aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, veintidós. Veintidós países. ¿Cuántas millas? Más o menos treinta mil millas. Treinta mil millas, esto significa más de cincuenta mil kilómetros. Sí, sí. ¿Y empezó qué día? ¿Y cuándo terminó? Empezó en el día de quince de janeiro de dos mil dezenueve y terminó ante ayer, día veintiséis de julio, ¿no? Veintiséis de julio de dos mil vinte. Fueron novecientos, veintitrés, veintisiete, el día veintisiete, debía de ser, ¿no? Veintiséis. Veintiséis, perfecto. Buenas noches. Veintiuno. Sí, 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 sí. Y, ¿ha sentido usted miedo? Claro. ¿Pero un navegante siente miedo en alguna ocasión por difícil que se encuentre en las circunstancias? Siempre. ¿Por qué? ¿Y a qué? Si alguien te dice a ti que no tiene miedo, el navegante, el parapentista, el de la bicicleta, el de... que no tiene miedo es mentira. Porque hay un miedo. Hay un miedo. Entonces, yo, mis miedos, yo tengo miedo, claro, cuando hay un mar, cuando atracar aquí, ¿sabes? Hay un miedo. Entonces, me fortalece mucho. Me hace con que, mira, no me partí ningún hueso. No caí el mar, pero no se rompió el barco. ¿Por qué? Porque yo estaba con miedo de rompelo. Entonces, hacía las cosas con más calma, todo tranquilo. Tenía más cuidado de todo, ¿no? Más cuidado de todo, sí. ¿Qué oleaje más grande se encontró en este trayecto? O sea, olas, nivel en metros. Hombre, no lo sé. No lo sé, porque... ¿Cinco, seis metros? Probablemente, en algún momento. ¿Y con este barco? No... ¿No le llegó a tu... Bueno, no, ya lo ha dicho usted. No, ya. La peor parte fue al Océano Índico, que yo estuve 36 días entre Timor-Leste y Isla de Ronyón, y fueron 36 días de viaje, 25 días de lluvia y 25 días de mar, así. ¿Sabes? Y entonces... Mas bueno, con el miedo que estaba, conseguí llegar al otro lado y barré y llegué a Sudáfrica y paseí por Namíbia, me fui a Brasil y cuando salí de Brasil, 40 días después, estaba llegando a las Azores. Realmente, todo una hazaña, ¿eh? Una hazaña, realmente, ¿no? ¿Y el barco cuantas horas tienes? El barco es un barquito que es hecho en el año 84. Es del año 84, es un atalaya, un janó, es un barquito que no está hecho para estas grandes aventuras. No, no está. ¿Pero las hizo? Tiene nueve metros y verdad que... Lo hizo, ¿sabes? Y te cuento, cuando llegué a las Azores, encontré un señor francés, que es de barco francés, que tiene una atalaya también. Y yo atracé, atracando, y el hombre me miraba y decía, ah, ¿esto es una atalaya? Y yo dije, sí, una atalaya. ¿Y dónde vienes? Y yo dije, no, estoy a terminar mi vuelta al mundo. Mira, la cara del hombre fue, ¿eh? La atalaya fue a vuelta al mundo. Y yo dije, sí, sí. ¿Por qué? Estoy llegando. Dice, ah, mira, nosotros somos unos amigos, un grupo de amantes de la atalaya, ¿sabes? Y el hombre ya sacaba fotos y decía, ah, voy a poner esto en el grupo, la atalaya de una vuelta al mundo y tal. Y yo me sorprendí, ¿sabes? De verdad que el barco... Mira, yo ahora quiero ir a Patagonia, pero no voy con esto más. No. ¿Por qué? Porque ella ya sofreu un poquito. Alguien dice, ella no tiene condiciones para eso. Esto fue una locura, de verdad, porque ella no tiene tanques de agua dulce, no tiene baño, no tiene el isolamiento, porque cuando el sol le pega, el calor dentro es al horno. Y cuando hay el frío, es el frío dentro. Porque solo tiene fibra y nada más. Pero bueno, conseguimos. ¿Cómo vivió Enrique la pandemia? ¿Y dónde? Bueno, la pandemia empezó cuando yo estaba en Timor-Leste. Y en Timor-Leste, después de terminar la época ciclónica, que yo quería continuar la viaje, no pude continuar porque la época ciclónica, entonces no podía, esperei que pasase y cuando terminó la época ciclónica, empieza el virus. ¿Y tuvo que... No. ¿Anclar? Estaba anclado, entonces, en el momento que yo quería partir, en el momento que decía voy, no podía, porque podía ir, pero no tenía lugar para llegar, porque todo esto, toda la Oceana Índia, que el mundo estaba cerrado. ¿No? Entonces, yo estaba aquí y quería venir para aquí y no podía porque estaba cerrado. cerrado. Y ahí, y ahí, tuve que me quedar. Esperei un poco, hasta que un día, bueno, ahí no se sentía mucho la pandemia. El primer día, sí, la gente se puso nerviosa porque no había información, era una información, uno decía que era un virus, otro decía que era una pulga, y otro, entonces, quita máscara, pon máscara, detete gel, pon perfume. Bueno, había una confesión tremenda. Y al inicio, estaba en un lugar donde, si el virus llegaba, como llegó aquí, en otros sitios, y eso era un desastre. Pero no, la gente se portó bien, positiva. ¿No tuvo, durante la travesía de estos dos años y medio, algún ataque de algún, pongámosle, comillas pirata, o algún, algún delincuente? No. El único, tengo una historia muy engraçada para te contar. El único delincuente que encontré que fue asaltado fue por el mono. Y el mono tenés también. En Sudáfrica, en Richard's Bay, mira, pero ellos andan así en el mono, tienes que cerrar todo. Y un día, estaba a dormir, pero la mañana escuché como algo, un ruido. Y abrí el ojo, abrí el ojo, y cuando abrí el ojo, estaba el mono dentro, mirando las pabas, lo que comía mejor, ¿sabes? Yo lo mireí y dije, ¡eh, tú! Y el mono salió disparado, ¿sabes? Y cuando salgo, había un barco que tenía llegado por la noche, unos polacos, estaba allí, y, claro, la gente estaba cansada y se derrotó el mío. Mira, entonces yo estaba en mi barco y via como 15 monos, así una fiesta en el barco del polaco, ¿sabes? Con las papas fritas, con eso. Eso fue el único asalto que yo tuve. ¿Qué comía? ¿Tenía en cada país? ¿Buscaba, compraba? Siempre. Comida, tengo pescado, pesco todo el día. ¿Tiene cocina? ¿Tiene una pequeña cocina, ¿no? tengo cocina, tengo todo, entonces, tengo el pescado, pesco mucho, y después verduras, igual con la casa. ¿sabes? Enrique, el resultado final para usted, ¿cómo lo valora? Resultado final de 30 meses, aproximadamente 30 meses, de navegación por el mundo. ¿Qué resultado, qué consecuencias, qué diría del fin de esta aventura en soledad por el mundo y con la adversidad que tienen las aguas del mar, que son a veces traidoras, ¿no? Usted lo sabrá con más precisión. ¿Qué resultado para usted ha tenido este largo trayecto y travesía? No lo sé. El resultado es este. ¿Se siente satisfecho? Sí. ¿Volvería a hacerlo? Claro. ¿Lo volver a hacer? Porque este mundo podría ser perfecto porque por donde yo pasé solo conocí gente magnífica, solo tuve cosas positivas que contar. Entonces, como, si tú me preguntas y allí, y allí, y allí, fue todo positivo, todo buena gente, fue una viaja alucinante, que aún estoy a hacer esa viaja aquí cuando sento a ti a pillar y a muchos más esta tarde que van a llegar la gente. Y es como, y alguien dice, yo no dejaré, no dejaré de ser yo, yo salí así como fue. ¿Qué sintió cuando ya llegaba y desde el horizonte veía Caleta, su ciudad, su población de natal, no sé si es natal, pero el que usted vive cuando está en tierra? Bueno, yo ya cuando salí de los Açores ya salí con nudo en el estómago, porque eran cuatro días que yo venía a Madeira. Y aquí a Madeira, claro, es mi casa, mis amigos, la familia, las reglas, porque están reglas, tienen gente que es feliz y gente que es menos feliz, y gente que sonrí y gente que no sonrí. ¿Dónde es usted más feliz? ¿En el mar o en la tierra? En el mar. ¿Por qué? Por acá hay una sonrisa fantástica, ¿sabes? El sol brilla fantástico. El mar, miren, yo no tengo internet, cuando estoy alvegado no tengo nada. ¿Y cómo se comunica? ¿Cómo se comunica? Cuando llego, cuando llego a la tierra, la gente ya lo sabe que estoy yendo. Y mi hijo va viendo el marino de tráfico donde estoy, que tengo una IS. Y entonces, yo llego, hola, buenos días, ¿qué pasó aquí? ¿Bien? ¿Bien? Piensa o ha pensado escribir algún libro de esta aventura por el mundo? No. ¿Por qué? Podría hacer un pequeño, un librito pequeño de cartoon, de burros. Como ahora me llamo el pirata, y hay mucha gente que admira ese pirata, ¿sabes? Ese personaje, ese pirata, que soy yo. Y entonces, hacer un cartoon conmigo, el pirata, y con los personajes todos que fui encontrando por ahí, para rirnos, porque yo no voy a conseguir escribir un libro serio, de aquellos libros bonitos, serios, porque mi viaje no fue serio, fue una viaje de cartoon, de burros animados. Enrique, para finalizar, ¿tiene ya pensado hacer otra travesía o ya aquí se cierra el ciclo? es que yo no pensé. Travesía de meses, o de años. Yo no pensé, yo estoy de pasaje aquí, yo vine aquí a saludarte a ti, a mi familia, mis amigos, el sol de Madeira, porque estoy de pasaje. Yo me voy ahora a Patagonia, yo quiero una foto con pingüín, yo quiero una foto con pingüín, y voy por ese pingüín y ya. Final de año, ahora me quedo de año aquí que Madeira es guapísimo, como tú lo sabes. Navidades aquí es fantástico, y entonces me gusta mucho, además de eso, yo me voy en la marina, me voy a anclar delante del bar, de Mactub, y después me anclo en Puerto Santo, yo vivo poco en marinas, y entonces, ya de saída, yo ya el pingüín, tú lo verás, la fots. Enrique y Afonso, muchísimas gracias por atendernos, felicidades por esta gran aventura, y que siga estimando tanto el mar, que también se merece el aprecio de la humanidad, y también el respeto que hoy en día no le prestamos en el grado suficiente. Felicidades, repito, y muchos éxitos. Muchas gracias. 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 Gracias.